El Manchester City, actual tetracampeón de la Premier League de Inglaterra, está preocupado debido a que su estrella, el belga Kevin De Bruyne, se plantea la posibilidad de irse al fútbol de Arabia Saudí por el dinero. Si juego en Arabia Saudí, durante dos años podré ganar una cantidad increíble. Antes tuve que jugar el fútbol durante 15 años y quizá ni siquiera llegue a esa cantidad todavía. Hay que pensar en lo que eso podría significar. A continuación, fueron sus declaraciones al medio HLN de Bélgica. Y es que el futbolista que ha ganado 18 títulos con los Sky Blues desde que llegó en 2015 tiene 32 años y mencionó que su prioridad es el futuro, ya que considera que esta es la última etapa de su carrera como profesional, aunque consideró que Medio Oriente será una aventura exótica para su esposa. Lo cierto es que las lesiones han mermado el desempeño del belga quien tiene calidad y nivel para estar en la mejor riga del planeta y en cualquiera de las más destacadas de Europa o el mundo. El balompié saudí ha convencido a billetazos a su ex compañero Riyama Vez, a Cristiano Ronaldo y Neymar.